Hola amigos de Youtube, soy Karuro Sukune MN y estoy de vuelta con un nuevo video en donde les mostraré como descargar el emulador de Neo Geo con la colección de The King of Fighter para PSP. Comencemos. Primero vamos al link de descarga que les dejo en la descripción. Esperamos 5 segundos y saltamos la publicidad. A veces sale esto, pero le damos clic al cuadrito, y luego le damos a Autorize Download. Le damos clic a Descargar, la descarga tardará promedio 15 minutos. Una vez descargado arrastra el archivo rar al escritorio, seleccionalo con clic derecho y selecciona la opción Extraer aquí. Esperamos a que termine el proceso. Ahora conecta tu PSP a la PC, y en tu tarjeta de memoria busca la carpeta PSP. Y luego busca la carpeta Game. Ahora arrastra la carpeta que descomprimiste la carpeta Game. Esperamos a que termine el proceso. Este archivo pesa 1 GB y 44 MB, porque en si no es un juego de una propia consola, sino que es un emulador de la PS1 y PS2, que solo funciona con The King of Fighters, pero vale la pena si es que te gustan estos juegos. Este archivo pesa 3 GB y nuestro archivo pesa 3 GB y F2B, ya agarra Ph karena memoria para los juegosas. 5истicos pesa 3 GB y 4 GB. 5igas 3 GB y constantemente pesa 3 GB, y asgebiz posts물as 3 GB. 6GB. 6GB. Y listo, ya tienes el emulador de NeoGeo. Ahora un video de como usarlo. Primero iniciamos el juego. Estos son los juegos que tiene el emulador. Escogemos el que más nos agrade con círculo y luego confirmamos de nuevo con círculo. Pulsamos Start. Bueno yo elegiré personajes al azar o como comúnmente conocemos ruleta. A ver, este, este y este. Escogemos contrincantes. Y podemos comenzar a pelear. Si ya conoces los movimientos de la arcade, puedes hacerlos aquí también. Para escoger otro juego solo presionamos el botón PS Com. Podemos cambiar la configuración de los botones a nuestro acomodo o gusto. Y seleccionamos el botón PS Com. 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 Seleccionamos esta opción para regresar a la lista de juegos, recuerda hacerlo con círculo. Y podemos seleccionar otro juego. Lo mismo, ruleta. Podemos pelear con la misma configuración de controles, o depende como lo configures, así será para todos los juegos. Y podemos seleccionar otro juego. Si el juego funciona con coins, o créditos, es muy fácil ponerlos, solo presiona el botón select, en cualquier momento y te agregará créditos cuantas veces quieras. Para salir del emulador solo selecciona esta opción, y confirmala, recuerda, con círculo. Bien eso es todo por hoy, espero que disfruten del emulador ya que desde hace unos días, fue el juego que más me solicitaron, y bien aquí está. Si te gustó el video puedes decírmelo dando me gusta, suscribiéndose o comentando, y ya saben si hay algún problema con el juego, pueden decírmelo en los comentarios y yo mismo lo reparo. Hasta la próxima.